No había tenido problemas con la policía, ni con pandilleros, ni nada. Aún así, el novio de esta joven, quien decidió hablar con Univision bajo el anonimato por cuestiones de seguridad, fue detenido recientemente durante un controversial operativo anunciado por el presidente Donald Trump para combatir a presuntos pandilleros. Mi novio fue detenido por una suspensión que tenía por una camisa que había comprado en el mall y no tenía indicación que era de la pandilla. Pero este operativo llegó a los tribunales. La Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, presentó una demanda colectiva acusando al gobierno federal de usar evidencias vagas para arrestar y deportar a tres jóvenes indocumentados quienes llegaron solos desde Centroamérica. Muchos de esos jóvenes no han tenido ningún contacto con la policía, no tienen un récord criminal y básicamente está basado en lo que ha dicho un policía. Los tres arrestos bajo el operativo Matador se produjeron en varias escuelas de Long Island donde 17 menores han sido asesinados por supuestos miembros de la Mara Salvatrucha. La demanda fue presentada en California, a donde fueron trasladados los jóvenes tras su arresto en Nueva York. Han sido arrestados y falsamente acusados de ser pandilleros y han sido puestos en otros estados donde se les hace muy difícil a las familias y a los abogados poder defenderlos. Barrientos insiste en que la detención de estos jóvenes es ilegal porque están protegidos por leyes y acuerdos judiciales. Uno de ellos obliga a agilizar la entrega de los menores a sus familiares y en casos de detención, recluirlos en refugios y no cárceles. Pese a las críticas y acusaciones por el operativo Matador, el comisionado de policía del condado Suffolk dijo que no pedirá disculpas por la agresividad de los agentes contra los presuntos pandilleros ni por colaborar en el operativo con el Departamento de Seguridad Nacional. En Brentwood, Nueva York, Annie Pichardo, Univisión.